Nosotros solo lo usamos para hacer el bien. ¿Qué haces? Me entreno. Este es el plan. Este es el plan. Os quedáis aquí y esperáis a que salga con el dinero. Sí, sí. Realmente es un plan muy elaborado. Bueno, voy a bajar a por algo de desayunar. ¿Qué queréis? ¿Galletas de chocolate? No, de chocolate mejor no. Mejor digestible de estas que van muy bien para el... ¿Me daría un crédito personal? ¿Tienes aval? No. No. ¿Y por qué no te vienes luego a mi casa y te hundo el barquito? ¿Entonces piscinas públicas o gimnasio? No, no, no. Piscinas, piscinas. Piscinas, bien. Jalo que laquilera. No, yo no te digo. Imagina, папita. No. No.